María, unimos nuestro sí con el tuyo. Reina en nuestros corazones, Madre de Dios y Madre nuestra, permítenos reparar con nuestra vida por tantas ofensas cometidas contra tu inmaculado corazón. Virgen Inmaculada, Rosa Mística, en honor de tu divino Hijo, nos postramos delante de ti, implorando la misericordia de Dios. No por nuestros méritos, sino por la bondad de tu corazón maternal. Concédenos ayuda y gracia con la seguridad de escucharnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rosa Mística, Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia, del Cuerpo Místico de Cristo. Te pedimos concedas al mundo, rasgado por la discordia, la unidad y la paz, y todas aquellas gracias que puedan cambiar los corazones de tus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rosa Mística, Reina de los Apóstoles, haz que alrededor de los altares eucarísticos surjan muchas vocaciones sacerdotales y religiosas, para difundir con la santidad de su vida, y con el celo apostólico el reino de tu Hijo Jesús por el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Dios te salve, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.